El presidente de la comunidad 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 El objetivo es generar desarrollo El presidente de la comunidad 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 Elaborando a nivel de la comunidad Elaborando a nivel de la comunidad Elaborando a nivel de perfil El presidente de la comunidad 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 para lo que es el sistema de riego que va a comprometer, que va a beneficiar a lo que es al pueblo, al distrito de Lucre, Tintay y por supuesto Chacña. Los beneficiarios van a ser 2.500 personas de agricultores de acá, de nuestra provincia de Aymaraes. En este caso yo me siento muy agradecida de estar acá con ustedes, una linda gente de Chacña, no es la primera vez que vengo y siempre me han recibido con los brazos abiertos, son unas personas muy lindas y cálidas. Muchísimas gracias, espero que podamos compartir un momento ameno, fraterno entre nosotros y sigamos trabajando de la mano del gobierno, de la provincia y del distrito para poder que un Aymarae sea mejor y también un distrito de Chacña mejor. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que están acá. Estar aquí un día como hoy es encontrarnos de manera protocolar, pero pensando siempre en el desarrollo que tenemos que traer para el distrito de San Juan de Chacña. Y llamo desde esta tribuna a la unidad y especialmente a los seis alcaldes que han tenido una gran experiencia y aportar como familia, como autoridad y como persona. Igualmente a todos los profesionales que hoy sí requerimos el gran apoyo y ese apoyo tiene que ser en conjunto. Es que nuestro señor alcalde ha anunciado efectivamente el inicio de muchos proyectos buenos y los proyectos que tienen que plasmarse en nuestro distrito. A ello nosotros estaremos juntos haciendo este desarrollo. Saludarte, gran distrito. Traerte los mensajes que en algún momento hemos tenido juntos. Una gran experiencia y gracias a todo Chacña cuando me apoyaron para la provincia de Aymaraes. Hoy creo que Chacña está en las mejores gestas. Un gran ejemplo de muchos ciudadanos chacneños que son empresarios, son ejemplo a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Sigamos esta senda. Por ello, con todos mis paisanos, con todos los chacneños, ¡Trasurra por Chacña! ¡Jijip! 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 ¡Gracias Chacña! Muchas gracias al señor Jaime Torbisco Martínez, representando a los exalcaldes del distrito de Chacña. Ellos han puesto el esfuerzo y el sacrificio en su momento. El señor exalcalde Jaime Torbisco, fuerte de las palmas para él. Felicitaciones, felicidades. Ahí está el registro fotográfico, las imágenes por supuesto, y acompaña a las autoridades del municipio distrital de Chacña. ¡Fuerte de las palmas! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias por todo el esfuerzo y el sacrificio, y la entrega, la colaboración con su pueblo. Ahí está el exalcalde Pablo León Pivanco Jiménez. ¡Muchas gracias! Exalcalde Elmer Tomateo Riosa. Fuerte de las palmas también para él. El reconocimiento por parte del municipio distrital de San Juan de Chacña. Muchas felicidades. Ahí están los familiares también de las exautoridades ediles del distrito de San Juan de Chacña, que en estos 59 años de creación política, reconoce el esfuerzo de las autoridades que han estado al mando de este distrito. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte de las palmas para él! ¡Gracias! Muchísimas gracias. El saludo y el reconocimiento de las autoridades del distrito de Chacña, de la provincia de Aymanáez. Felicitaciones, el reconocimiento de este modo del municipio distrital, encabezado por el señor alcalde, licenciado Manuel Espinoza Ríos. ¡Reconoce a los exalcaldes del distrito de Chacña! En este caso se hace la entrega de la resolución de felicitación. ¡Fuerte de las palmas para el exalcalde, Anatolio Velázquez! Muchas gracias. Felicitaciones. La resolución de felicitación, reconocimiento y agradecimiento por parte del municipio distrital de San Juan de Chacña. del municipio distrital de San Juan de Chacña. Alcalde, señor Honorato Jiménez Gabancho, de manos del señor alcalde. Y por supuesto, con la compañía de los regidores, el cuerpo de regidores, las autoridades del municipio provincial de Aymanáez y el gobierno regional de Apurimaja. Muchas gracias, felicitaciones. Nos hemos reconocido de manera póstuma a los familiares que han recibido también y las autoridades del gobierno provincial, en este caso de Aymanáez, regional, el gobierno regional y por supuesto el distrito de San Juan de Chacña. Chacña, querida, en tu 59 aniversario, quiero rendirte un homenaje sincero y dedicarte un sentimiento para ti. De Dejazapata puedo verte imponente, majestuosa, coqueta, irresistiblemente bella, con tu colorido vestido verde y tu manto blanco de algodón. Adornada y perfumada deliciosamente con achanjairas rojas, dalias multicolores y amancades por montón. Indefectiblemente Dios pasó por aquí. Bendijo tu suelo, señalando ríos intensos, manantiales cristalinos donde se peinan las bellas capuliñahuichas. Tierra productiva que nos regala los mejores frutos, los mejores granos y deliciosos frutos. Nuestro sudor diario rinde sus frutos para el bienestar de nuestra amada familia. Orgullosos de haber nacido y crecido en tu seno. Y si fuera necesario, dispuestos a dar la vida por ti. Tus hijos regados por todo el mundo, sueñan con volver a ti. Caminar por tus calles, trotar en tus campos, sentirse libres y abrazados por ti. Siempre serás grande, porque Dios y tus hijos lo decidieron así. Muchas gracias. De este municipio, el licenciado Manuel Espinosa Ríos acompaña la señora consejera regional por la provincia de Aymaraes, Daísa Prona García. Acompaña también el representante por la municipalidad provincial de Aymaraes, sigo con Armando Prona. Y por supuesto, acompaña a los regidores. Pablo Ortega Torbisco, Eva Contreras Salas, Romualdo Tomateo Ríos, Amirna Quirama Rivera, Jaime Meñeta Huanca. Aquí están las autoridades del distrito de San Juan de Checa. En este aniversario número 59, 59 años de creación política, 59 años de esfuerzo, de sacrificio, de lucho por el bienestar y el crecimiento. El distrito de San Juan de Checa, aquí están sus autoridades. Aquí está el señor alcalde, el licenciado Manuel Espinosa Ríos, Los regidores, Pablo Ortega Torbisco, Eva Contreras Salas, Romualdo Tomateo, Sabrina Quirama, Jaime Meñeta, la señora consejera, El distrito de San Juan de Checa. Ya es el trono ahí, el trono ahí de San Juan de Checa, las niñas y las niñas, por supuesto, los padres y el personal, el amor y el fin, son importantes del distrito de San Juan de Checa. Y ya es el trono ahí, el trono ahí de San Juan de Checa. Y ya es el trono ahí, el trono ahí de San Juan de Checa. Correctamente presentamos los profesores y las profesoras, los padres y las familias, por supuesto, haciendo un esfuerzo, tratando de disfrutar los valores importantes que serán los derroteros a lo largo de su vida, las profesoras también presentes, la institución educativa inicial, Digno Jesús de Nazareno de Chacchia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recibir con palmas señoras y señores a la banda de músicos de nivel secundario de la institucional educativa Jorge Bastana y Bromar! ¡Del inscrito de Chacchia de nivel secundario! ¡Gracias! ¡Vamos! A todos los profesores y los trabajadores de las autoridades de esta institución educativa de este nivel que tiene el Instituto de Chacana. Muy bien, señoras y señores. A continuación, a hacer la actitud de fin. Las autoridades, los trabajadores, los entes, personal administrativo. Llegamos a la actitud de la actitud de este nivel secundario, Jorge Lázaro de Roma. Nos recibimos a ello con dos de palmas. Incesidente de la Pista de Fede, la señora directora de esta institución educativa. Están también los profesores, docentes, personal administrativo que laboren en esta prestigiosa institución. Aquí en la provincia de Imonaes, en el Distrito de Chacana. Llevando los colores, la bandera, la insignia que representa a este importante nivel en el Distrito de San Juan de Chacana. Bienvenidos a la institución educativa Jorge Lázaro de Roma. El Distrito de Chacana, que saluda en este nuevo aniversario, en este aniversario número 59. 59 años de creación política del Distrito de San Juan de Chacana. Acompañado por su banda de música, es la prestigiosa institución que en la Pista de Chile. En Estados Unidos, la escuelta que representa a esta institución educativa. Bienvenidos a los estudiantes, las señoritas y los jóvenes, el Instituto de Educativa Secundaria Jorge Basal de Roma, del Distrito de San Juan de Chacana, de la provincia de Imonaes y el departamento de Colibaja. Que saluda a su tierra, reconoce a su tierra, en este aniversario, como los 59, 59 años de creación política. Que a lo largo de estos años, la institución educativa secundaria ha formado las futuras generaciones, las futuras autoridades profesionales del Distrito de San Juan de Chacana. Al paso de Chile, a todo el Estado Mayor, a las dos ciudades, que nos acompañe en esta ceremonia secundaria. Luz de Ayardesca, que se identifica la bandera maceraña. Llevamos como Mónico de Ayardía, como los estudiantes de la institución educativa, Jorge Basal de Roma de Chacana. Llevamos como Mónico de Ayardía, como los estudiantes de la provincia de Imonaes y el departamento de Colibaja. Llevamos como Mónico de Ayardía, como los estudiantes de la provincia de Imonaes y el departamento de Colibaja. Llevamos como Mónico de Ayardía, como los estudiantes de la provincia de Imonaes y el departamento de Colibaja. Llevamos como Mónico de Ayardía, como los estudiantes de la provincia de Imonaes y el departamento de Colibaja. del distrito de Chacna fuerte la forma para los jovencitos y las señoritas de la institución de la ciudad Jorge Bajal de Gómez en continuación señoras y señores viene la asociación de mineros artesanales y productores agropecuarios del distrito de Chacna proyecto proyecto dinero de San Juan de Chacna aquí están los ministerios artesanales y los productores agropecuarios que laboran, que trabajan que se empatian aquí en el distrito de San Juan de Chacna muchas gracias a la banda de músicos también de la institución educativa Jorge Bajal de Gómez ahora la banda la música es cosa y al paso de los autoridades de los trabajadores mineros artesanales y por supuesto los trabajadores del sector municipio del distrito de San Juan de Chacna que saluda al distrito de San Juan de Chacna que saluda que empezaron por su ensayo que dice un saludo que manda que es una familia ¡Gracias! 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 La autoridad policial Es presente en el distrito de San Juan de Chacnia Por supuesto Es sobre el tiempo enorme La terapia El valor por la policía De la policía Y 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 de la policía La policía Y de 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 la policía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.